¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar la aventura de este día? Yo sé que sí, pero antes de comenzar, le daremos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él nos ha regalado. Así que coloquémonos de pie, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y decimos... Padre Celestial, en este hermoso día te damos gracias por el sol, por el agua, por el aire, por todo lo que nos rodea. Te pedimos, Señor, por mamá, por papá, por nuestros hermanitos y por todos los niños de Honduras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que es Jesús, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Como estamos en el mes de septiembre, entonaremos las gloriosas notas del coro del Himno Nacional de Honduras. ¡Acompáñenme! El Himno Nacional es el canto oficial de todos los hondureños. Así que cantemos, niños. ¡Saludo a uno! Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en sus fondos sagrados Cinco estrellas de pálido azul Y en tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravías escudan De un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro De nítida luz ¡Saludo dos! Miremos el juramento a la bandera Colocaremos nuestra mano derecha a la altura de nuestros hombros y decimos Juro fidelidad a la bandera nacional Símbolo de unidad, justicia, libertad y paz Invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres Prometo, honrar a la patria Servirla y defenderla Bajo un solo propósito Para beneficio de todos y todas Sí, juro He vuelto de nuevo a mis clases Cosas nuevas voy a descubrir Mi maestro con una sonrisa Él luego lo recibirá Buenos días, amiguitos Buenos días, querido maestro Buenos días, a todos, canto Porque nos volvemos a ver Porque nos volvemos a ver Niños Nos volvemos a ver Como dice la canción ¿Y cómo están esos ánimos en casita? ¿Acaso estarán tristes? ¿O están enojados? ¿O están llorando? ¿O están felices? Yo sé que hay niños tristes Niños enojados O niños llorando Pero trataremos de hacer actividades que a nosotros nos gustan Y nos pongan felices Alegres ¡Contentos! ¿Y quién me dice qué día es hoy? Si ayer fue día jueves ¿Qué día es hoy? ¡Muy bien! ¡Viernes! Hoy es día viernes Miren, ya estamos terminando nuestra semana Mañana no hay clase Mañana podemos descansar Y el domingo también podemos descansar ¡Ajá! Y si ayer fue 17 Después de 17 ¿Qué sigue? ¡Excelente! ¡18! Entonces Hoy es día viernes 18 De septiembre Del año 2020 Ahora Observemos hacia afuera Y me dicen ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Acaso amaneció Lluvioso? ¿O amaneció Soleado? ¿O amaneció Aeroso? Aquí donde yo estoy Amaneció Lluvioso El día está Lloviendo Cuando la lluvia cae Le hace Chichichis Cuando la lluvia cae Le hace Chichichis ¿Cómo le hace la lluvia? Chichichis 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 Chichichichis Cuando el trueno suena Le hace Trum, trum, trum Cuando el trueno suena Le hace Trum, trum, trum ¿Cómo le hace el trueno? ¡Muy bien! Trum, trum, trum Trum, trum, trum Trum, trum, trum Trum, trum Trum, trum, trum Trum, trum, trum Trum, 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 trum Trum Gracias por ver el video.